Con su corazón La caleña en sus historias de Instagram subió una foto donde da su opinión de la despenalización del aborto y lo comparó con el tráfico de órganos de bebés Dios mío, ¿para eso querían despenalizar el aborto hasta sexto mes? El aborto es un negocio, no un derecho Para la modelo, esta imagen describe el presunto valor que tendrían varias partes del feto Ante esta publicación, los internautas no se hicieron esperar acusándola de desinformación Carolina, ¿de dónde sacaste esta información? ¿Cuál es tu fuente o cuál fue la investigación que hiciste para afirmar una cosa como esta que expone la salud y la vida de tantas mujeres y niñas? Ninguna mujer se lucra por abortar Ninguna mujer se va a vender fetos para hacer cremas o para hacer emprendimientos Debido a la lluvia de críticas que han significado la publicación de la polémica foto La modelo y presentadora decidió borrarla de su cuenta de Instagram Pero esto no ha sido impedimento para que la imagen circule por todas las redes sociales Porque nos han llevado de la mano